A ti, Martín glorioso, Señor San Sebastián En tu santuario hermoso te venimos a implorar Venimos a ofrecerte con todo el corazón Nuestra oración ferviente, nuestros votos de amor Todos los fieles que llegan, muchos pueblos de la tierra Y a todos los defendientes y librarnos de la guerra A ti, Martín glorioso, Señor San Sebastián En tu santuario hermoso te venimos a implorar Al pie de tus altares, postrados nos ves ya Bendícenos patrón, Señor San Sebastián Diecinueve por la noche celebrar tu procesión Y hay algunos visitantes de toda la región A ti, Martín glorioso, Señor San Sebastián En tu santuario hermoso te venimos a implorar A tu santuario hermoso llegamos con fervor A pedirte confiados tu santa bendición A ti, Martín glorioso, Señor San Sebastián Peregrinos de muy lejos te vienen a visitar Si no olvidar a esos fieles del Distrito Federal A ti, Martín glorioso, Señor San Sebastián En tu santuario hermoso te venimos a implorar Tú que eres de este pueblo, nuestro defensor Intercede por nosotros, allá ante Dios Creador Todos de rodillas llenan, te traen sus donativos A tus plantas, a tu altar, te las vienen a entregar A ti, Martín glorioso, Señor San Sebastián En tu santuario hermoso te venimos a implorar Bendice a tus devotos, bendice este lugar Y danos para siempre, fervor en la piedad Bendice este lugar, bendice este lugar Ya de ti nos despedimos, ya nos vamos a sentar Bendice este lugar, bendice este lugar Bendice este lugar, bendice este lugar En tu santuario hermoso te venimos a implorar. Amén.